La analgesia epidural es la técnica más efectiva para el control del dolor en todas las etapas del parto. Esto va a permitir a la madre estar más cómoda y participar más activamente en el nacimiento de su bebé. Es una técnica segura porque no va a afectar ni a las contracciones uterinas ni al bienestar fetal. Además, esta técnica tiene la ventaja de que en caso de que se indique una cesárea no va a requerir que realicemos una anestesia general. El anestesista revisará con la embarazada la historia y la evolución del embarazo. Explicará la técnica resolviendo sus dudas y entregará el consentimiento informado que se debe firmar. Esta técnica permite bloquear de forma temporal las terminaciones nerviosas que llegan desde el útero y el canal del parto. Durante todo el proceso, la madre y el bebé van a estar monitorizados. Siempre vamos a realizar la técnica en condiciones de esterilidad. El procedimiento se lleva a cabo generalmente con la paciente sentada. En primer lugar, localizamos el espacio epidural a nivel lumbar y a continuación administramos anestesia local en la zona de punción. Una vez colocado el catéter, se fija y se inicia en la perfusión continua. Para ello, utilizamos una bomba que además permitirá a la paciente la administración de bolos de medicación para ajustar la dosis adecuada según la evolución de su parto. Los anestesistas somos los responsables de la indicación y la realización de la analgesia epidural y estaremos disponibles durante toda la evolución del parto.